Ayer en un trabajo compartido, el presidente Luis Abinader, hablando en la cumbre, hizo la alegada defensa de Haití que le ha sido negada, le ha dado la espalda al apoyo que reclama para poder pacificar esa nación. Y el presidente abogó frente a los demás mandatarios porque la comunidad internacional se interese en los problemas de Haití porque con ello está solucionando un problema que está afectando ya casi toda la región. Igualmente, ayer también estaba sesionando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde nuestro canciller, Roberto Álvarez, también hizo el mismo discurso que hizo el presidente en Argentina en defensa de Haití. Sin embargo, el presidente haitiano, el primer ministro, Ariel Henry, fue muy parco en la exposición que hizo y prácticamente no dijo nada. Así está Haití, que está como si estuviera entregado ya frente a las adversidades que le ha tocado vivir. Pero el delegado de Haití en Naciones Unidas hizo una defensa para que la comunidad internacional le dé el apoyo a Haití y dice que Haití no aguanta más. Y eso mismo dijo el canciller dominicano. Pero el abocero de la Casa Blanca cuando se le preguntó, dijo con tono despectivo, Estados Unidos ya ha hecho todo lo que tenía que hacer sobre Haití. Es decir, que es poca la esperanza de que la comunidad internacional pueda acudir en favor de Haití dado que casi siempre lo que hace Estados Unidos es que hacen lo demás. Mira, don Freddy, lo que hizo el discurso del presidente y el discurso del canciller, eso es chachara política. Yo creo que la intención no es que se resuelva el problema de Haití, sino fortalecerse aquí. Marketing político. Yo estoy seguro que al igual que hablamos esta mañana en Diálogo Urgente, de seguro lo hicieron en hoy mismo y se ha hablado en todos los programas importantes del país. En el día de hoy se hablará en la tarde, se hablará en la noche. Todo el mundo se solidarizó con el discurso del presidente porque ya él sabe que ese es un tema que unifica los criterios. Y que incluso, luego de que él hace un discurso en cualquier conclado internacional, mejora la imagen del gobierno. ¿Por qué yo digo eso? Porque todo el mundo sabe que Estados Unidos no va a hacer nada. Ni Francia, ni Canadá, ni ninguno, porque no lo ha hecho. Y eso ya el presidente ya me tiene cansado. Yo no sé si a otro tiene cansado. Pero en cada, ha ido como a seis eventos internacionales, siete y en todos hice lo mismo. El mismo discurso. No habla de otra cosa que no sea eso. Pero, así hizo Lionel, así hizo Danilo, así hizo Balaguer, así hizo Hipólito, así hicieron todo. Y no se ha hecho nada. ¿Qué pasa? Hemos dicho varias veces que ya eso es perder el tiempo porque no han hecho nada y no lo van a hacer. Mira como ya dijo de manera despectiva la representante internacional. Ya Estados Unidos hizo lo que iba a hacer por Haití. No va a hacer nada. ¿Quieren un mensaje más claro que ese? Ya parece que, cansado de que en cada evento le venden a hablar de lo mismo, pues ya le digo claramente. Esa respuesta no fue ni siquiera diplomática. Eso fue claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de ayer, en el Steam Diario, se publicó un reportaje, una colega publicó un reportaje. ¿De qué? Bueno, de una haitiana, vendedora de frutas, la agarró Migración, la llevó a Haití, la agarró a la nueve de la mañana y yo a las diez de la noche ya estaba aquí de nuevo. Ella misma dijo que dio 11 mil pesos. Entonces, yo le pregunto a ustedes y a usted, don Freddy. ¿Usted cree que los organismos de inteligencia de los países a quienes se le está pidiendo que resuelvan el problema de Haití, que resuelvan el problema de Haití, a los organismos internacionales como la ONU, la OEA, a Estados Unidos, a Francia, a Europa, a Inglaterra, a Canadá? Ellos no saben que existe esa mafia en la frontera porque nosotros criticamos con frecuencia, incluyo, que la élite económica y política de Haití se beneficia del hambre, de la penuria de los haitianos. Pero nosotros también, nosotros también, porque nosotros utilizamos la mano de obra barata, sin pagarle seguridad social de los haitianos. Nosotros, o mejor dicho, las propias autoridades, ya ni siquiera el sector privado, que se ha beneficiado especialmente en el sector de construcción y en el sector agrícola, que le tiene un salario de miseria, un salario de esclavitud, sin asegurarle ninguno de los derechos que establece la ley, que a veces ni siquiera le paga, lo de puerta a propósito, para no pagarle. Pero aparte de eso, las propias autoridades se están beneficiando de la penuria haitiana porque ¿quién es el que tiene establecido esa mafia en la frontera? Nuestros privados son los propios, los oficiales, es la policía y la guardia que tiene esa mafia en la frontera. Son los propios, los cónsules. Óyeme, el consulado más lucrativo que tiene la República Dominicana es haitiano, son los haitianos. Oye, oye, la gente prefiere, óyeme, un consul, un, 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 cualquier PRMista o cualquier político, porque no es solamente el PRM, porque esta situación no es solamente el PRM, así era el PLD y así son todos los que habían estado ahí. ¿Cómo me pueden explicar a mí que a una persona le digan, usted va a ir a ser cónsul en Alemania, en Canadá, en Washington, o en cualquier país del primer mundo? Y ese tipo te va a decir, no, 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 yo no quiero ir para ningún país de eso. Yo no quiero ir para el primer mundo, yo quiero ir para la selva de cemento Haití, porque hay una búsqueda indecente. Entonces nosotros, de la situación de estado fallido, de pobreza, de indigencia, de desesperación, también se benefician las autoridades dominicanas, porque mantienen esa mafia, los haitianos pagando, entrando de contrabando y pagando cuartos para venir para acá. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los Estados Unidos, que Canadá, Francia, todos los países que le estamos exigiendo que vayan a intervenir a Haití, no saben de eso? Entonces ellos van a venir a gastar dinero y perder su tiempo para que luego, lo que yo hago con los pies, los dominicanos y los haitianos, la mafia que actúe en contubernio, porque despreocúpese que ese entresiego, de mujeres que vienen a parir a la maternidad, hay gente que entra y vuelve y sale, eso es un contubernio que hay, y todo el contrabando que pasa ahí por la frontera. Eso, no lo saben los organismos de inteligencia de Estados Unidos y compañía. Entonces van a perder su tiempo, porque el presidente de la república lo implora en cada cóncleo internacional, pero no hace nada para que nada de lo que está ahí se elimine, toda la mafia que hay ahí. Entonces eso es deseo, de ir a un lugar y decir algo bonito, algo bonito que les guste a los dominicanos, para que todos estemos aquí el otro día hablando de eso, como ciertamente ha pasado. Entonces ya yo quisiera que en el próximo evento internacional, en el próximo encuentro, hable de otra cosa, que no sea de Haití, que se sabe que va a ser un discurso vacío, que no va a tener ninguna repercusión internacional y nadie va a hacer nada. Así es. Mire, todavía sigue hoy en los medios de comunicación, y sigue como tendencia en las redes, el caso de la niña que fue sustraída, la niña recién nacida, sustraída del hospital de la maternidad de los Minas, y que fue recatada por una patrulla de la Policía Nacional perteneciente al DICRIN, en un campo de la provincia de María Trinidad Sánchez, y que ha puesto el tema de la seguridad, la escasa seguridad que tienen los hospitales, pero no solamente los hospitales de maternidad, toditos los hospitales tienen esas debilidades, y para la ocasión ha salido a relucir que durante la gestión del doctor Chanel Rosa en el Servicio Nacional de Salud, se inauguró un protocolo y un departamento del Servicio Nacional de Salud para la seguridad de los hospitales. Yo lo tengo aquí, pero es muy largo, no nos da tiempo a verlo con detalle, pero se llama Guía de Actuación de Seguridad Física para los Establecimientos de Salud, y tiene un director, una coordinación administrativa, tiene el organigrama de ese departamento del Servicio Nacional de Salud, y la designación del personal correspondiente en cada uno de los hospitales. Sin embargo, parece que eso no está operando. Se descontinuó. Parece que no está operando o está operando con mucha debilidad, porque la señora que vive en un campo de Nagua, vino de allá, se compró un uniforme de enfermera, entró al hospital, buscó a la niña, salió como Pedro por su casa, y se fue a través de sus campos de Nagua, y nadie le dijo nada. Es decir, que la seguridad, esa noche por lo menos, era nula. Nadie le puso ningún obstáculo, ni le pidió la cédula, ni le dijo, ¿para dónde usted va? Nada. Porque se supone que eso tiene que tener un mínimo de seguridad. Ahora, en las investigaciones sobre ese particular, que no han terminado todavía, porque a esa niña hay que hacerle la prueba del ADN, para poderla confrontar con la sangre de sus padres, y saber que esa es la criatura. Y sobre la señora, yo no creo que sea todo lo repousable de un acto criminal. Eso tiene una derivación, porque no es un robo, no es un crimen, es una sustracción de una recién nacida. Sustrajo, no robó, y se recuperó. Entonces, a esa señora pienso que hay que hacerle una buena evaluación psicológica, porque yo no creo que ella esté bien de la cabeza, porque la persona que se aventura a ese tipo de cosas tiene un trauma muy grande, o que no puede concebir, o que tiene su mente conturbada, pero algún problema habrá de tener esa pobre infeliz que la condujo a eso. Entonces, que se investigue bien tanto a la parte de la seguridad, para que se pueda retablecer la seguridad con un grado de efectividad, y a la señora, que no solamente se le disponga cárcel, sino que se le haga una evaluación. Bueno, si tiene problemas mentales, no le toca cárcel, lo que le toca es una atención médica para solucionar ese problema. Incluso es un abuso y una mala aplicación de una política pública si se determina científicamente que esa señora tiene algún problema mental, algún tipo de problema psicológico. Pero yo coincido con usted en el sentido de que hay que investigar para ver, porque hay diferentes versiones. Yo no soy experto en esos temas de investigación, pero he visto, por ejemplo, a Surum, Hernández, el presidente del Colegio de Abogados, que él entiende que hay muchos indicios de que eso pudo haber sido el fruto de una red que opera de esa manera. No lo sé. Lo que es importante es que se llegue hasta las últimas consecuencias. O, sí, simple y sencillamente fue que falló el sistema de seguridad. Y ahí, yo tengo que volver a criticar al gobierno. Este es otro caso que me demuestra cómo se ha venido denigrando la calidad del servicio del Estado Dominicano. Sí. ¿Eh? Ahora ya no hay seguridad en los hospitales. Pero no hay ¿cómo se llama? Dibreta para los pasaportes. Sí. Pero no hay luz para darle a la gente. Bueno, y yo no quiero volver a repetir. Ha desmejorado la calidad del 911. Y no quiero volver a repetir todo, toda una retajila, un largo listado de servicios que imparte el Estado que ha venido desmejorando. con los niños mira ahora cómo se robaron uno o los sustrajeron el término jurídico adecuado. Pero recuerden que hubo una muchachita que se escapó de un de uno de esos lugares donde se atienden a los muchachos. Hubo un niño que se ahogó. Aparece Lindbergh Cruz como a las ciento cincuenta a la vez. Asegurando que este año va a haber productos de sobra y a buenos precios. Pues ya se lo he dicho mil quinienta veces. Y los precios se siguen incrementando. Entonces, yo espero de terrible. De terrible, usted sabe que es verdad. Sí, sí, sí. Usted sabe que es verdad. Entonces, yo no sé qué es lo que va a hacer el gobierno en este año, pero como que tiene que interesarse de nuevo. Y todo se lo quiere pegar al PLD. Ahora la excusa del PLD. Todo el culpable es el PLD. Y ya tienen tres años ahí. Tienen tres años ahí. Ya no pueden seguir con la excusa de que el PLD es el culpable de todo. El PLD no tiene el culpable de que haya desmejorado la calidad del sistema de de todo lo que la gente se ha venido quejando por disminución de la calidad del servicio del gobierno dominicano. No es el PLD del culpable. Son ustedes. Así es. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. еще. 情況 de la y unlikely por que neck o el fin .